Estoy aquí ya hace dos horas y no hay ningún cliente, sabía que esto iba a ser una mala idea, ¿Pero qué? Jaja, muy gracioso Hanna, ahora debo hacer otro cartel, o podría dejarlo así y ver si es que ya alguien... ¡Marco! Es una mala idea, sí, una terrible, terrible mala idea. ¡Gracias!